Bienvenidos familia y si usted nos visita en esta noche que lindo que está aquí con nosotros en la iglesia en el camino Que gusto tenerles aquí con nosotros en familia compartiendo esta noche, aleluya En esta noche quiero hablar sobre un tema que creo que es muy importante, es más luché mucho para poder ponerme de acuerdo con el Señor sobre el mensaje para esta noche Y es interesante los que predican saben a veces ese desafío de estar orando y buscando la voluntad del Señor sobre el mensaje que Él quiere transmitir a su pueblo A compartir con ustedes porque en realidad no venimos a la iglesia para escuchar voz de hombre, venimos a la iglesia para escuchar voz de Dios Poder escuchar a través de su palabra que Él nos esté hablando Y en esta noche quiero hablar sobre el tema de dejando un legado, viviendo la raya Ahora quiero que lo digan conmigo, es dejando un legado, viviendo la raya ¿Listo? Un, dos, tres Dejando un legado, viviendo la raya Ahora cuando usted escucha eso quizás usted está entendiendo lo que es un legado, dejando un legado a los que te siguen Pero quizás no comprendes en sí esa frase, viviendo la raya ¿A qué se refiere viviendo la raya? Y yo no sé cuántos de ustedes han ido al panteón, han visto donde han sepultado a muchos seres queridos que nos han antecedido a la muerte Y cuando uno llega a donde está la lápida, donde muchos tienen encima de la tierra donde están sepultados Ustedes van a notar que ahí tienen el nombre de la persona por lo general A veces dice Q-E-P-D, ¿no? ¿Qué significa? Que en paz descanse Ok, entonces tiene unas letritas ahí También es muy importante notar que siempre tiene la fecha de nacimiento, ¿cierto? Seguido por una raya Y entonces la fecha de defunción Entonces si nació en el año 29 y murió en el año 2013 Entonces usted va a ver 1929, raya 2013 Y es chistoso como resumimos la vida nuestra con una raya Con un pequeño guión O sea, nacimos, morimos y todo lo que vivimos está representado en esa raya ¿Me entienden? Entonces, por eso en esta noche he titulado el mensaje Dejando un legado por medio de vivir la raya Viviendo esa raya Se hizo un estudio de aquellas personas que tenían 90 años o mayores Y cuando le preguntaron si pudieran hacerlo todo de nuevo ¿Qué harían diferente? Contestaron Arriesgar más Reír más Tienen que venir a la iglesia en el camino para hacer eso Y hacer más cosas que durarían después de la muerte Fíjense la respuesta de esas personas que ya han vivido más de 90 años Ellos dicen, si yo pudiera hacerlo todo de nuevo Si pudiera volver a nacer y empezar otra vez mi vida Yo lo que haría es arriesgaría más Parece que hay ese sentir al final de la vida que dicen Me la jugué muy conservador O sea, no me arriesgué lo suficiente Lo tomé demasiado tranquilo Segundo dicen, me reería más Reírme más Y yo le digo a ustedes que Dios nos creó de tal forma Que cuando reímos En nuestro cuerpo emite un químico que nos sana ¿Ustedes sabían eso? El corazón alegre es un buen remedio Y yo pienso que el lugar más alegre Y donde debemos de reírnos más Es en la iglesia Amén Gloria al Señor Porque tenemos un Señor, un Dios que es alegre Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza Pero estas personas están diciendo Yo lo que haría es, me reería más Quizás tomaron demasiado en serio Ciertas cosas Quizás vieron la vida solamente por el lado negativo Y ahora están diciendo Yo creo que si lo haría de nuevo Yo tomaría más tiempo para reírme Y tercero, harían más cosas Que durarían después de la muerte Y eso para mí es muy fascinante Porque a veces nosotros invertimos tanto tiempo En aquellas cosas que son perecederas Que no son eternas Que permanecen aquí en la tierra O sea, no nos siguen después de la muerte Sino que ahí, aquí se quedan Luchamos mucho y aquí está Que si hago la pregunta En esta noche O mejor dicho que nos hagamos la pregunta a todos ¿Por qué te conocen? ¿Por qué te conocen la gente? O sea, porque también en esa lápida Usted va a encontrar que Aparte de la raya También por lo general Dejan una frase O una explicación Sobre la persona que está allí A veces ponen allí Madre amorosa ¿No es cierto? Fue una madre amorosa Una madre amorosa A veces va a encontrar ahí Que digas Padre querido O dice Deportista Entusiasta O dice Amante De la música O quizás dice Amante de las películas O quizás dice Mujeriego Yo digo No más O sea ¿Por qué te conocen? ¿Cuál es el epitafio? Que pondrían en la lápida suya ¿Cómo te conocen las personas que te conocen? Entonces yo me pongo a pensar en eso Y yo creo que Eso indica Cómo yo viví la raya Entonces en esta noche Voy a tomar Una porción de la escritura Que está en segunda de Timoteo Capítulo 4 Comenzando con el versículo 1 Hasta llegar al 8 Y vamos a escuchar A un señor Que vivió la raya bien La vivió muy bien Se llama Pablo Nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo Y al final de su vida Al final del tiempo Que Dios le dio Para caminar en esta tierra Él escribe estas palabras A su hijo en la fe Timoteo Si pueden leer conmigo Vamos a ver Desde el verso 1 Dice Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino Que prediques la palabra Que instes a tiempo y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta con toda paciencia y doctrina Porque vendrá tiempo Cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo un comenzón de oír Se amontonarán maestros Conforme a sus propias concupiscencias Y apartarán de la verdad del oído Y se volverán a las fábulas Pero tú Sé sobrio En todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio Ahí me detengo Fíjense La forma en que el apóstol Pablo Está exhortando A su hijo en la fe Tome nota de que El apóstol está Cerca de su muerte Él sabe que llega pronto El tiempo de su partida Y lo que él está queriendo Dejarle a Timoteo es Timoteo Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Te pido por favor Predica la palabra Predica la palabra Le está diciendo Para mí es sumamente importante Que prediques la palabra Y como dijo Creo que fue San Francisco de Asís Predica la palabra En todo tiempo Usa palabras Cuando sea necesario O sea Predica la palabra Usa palabras Cuando sea necesario Dando a entender Que predicamos Con nuestra vida Más que con nuestras palabras Pero también usamos Nuestras palabras Pablo le está diciendo A él Yo quiero que instes A tiempo Y fuera de tiempo Yo quiero que Que te des cuenta Que hay personas Que no van a querer Escuchar Lo que es verdadero Solo van a querer Tener maestros Que les llene El oído Con lo que ellos Quieren escuchar Pero no Tú no seas así No Yo no he invertido Mi vida en ti Por gusto Yo quiero que tú Sigas el legado mío Yo quiero que tú Continúes Con el mismo espíritu Con el cual yo he estado Trabajando En la viña del Señor Todo eso le está diciendo Que haga obra de evangelista Que cumpla su ministerio Y yo creo que hay Un resonante Decir de Dios En esta noche Que él quiere Que cada uno De los que estemos aquí Cumplamos nuestro ministerio Dos personas Están de acuerdo conmigo Amén Los demás Pronto se van a dar cuenta Que es la realidad Porque la palabra Ministerio Significa servir Algo en lo cual Yo sirvo Y todos nosotros Tenemos ministerio Todos nosotros Tenemos algo En que nosotros servimos Porque no hay una persona Que no sirva En este lugar Todos servimos Porque Dios no hace basura Todos servimos Y todos tenemos Un ministerio Que cumplir Y yo creo que El Espíritu Santo Está diciendo Resonantemente En esta noche Cumple tu ministerio Cumple tu ministerio Mira al que está a su lado Y dígale Cumple tu ministerio Ningún ministerio Debe de quedar Por incumplirse O sea Ese es un sentir Que Pablo está diciéndole A su hijo En la fe Cumple tu ministerio Y le dice ¿Por qué? Y entonces Viene el por qué Pablo habla De esta forma Le dice Porque yo ya estoy Para ser sacrificado Todo lo que le viene diciendo Hasta este momento Pablo lo dice ¿Por qué? Porque yo ya estoy Para ser sacrificado Él está diciendo Yo ya estoy listo Para ser muerto Estoy ya listo Para morir Ser sacrificado Por lo que yo vengo haciendo Me van a quitar la vida Yo lo reconozco Y te lo estoy dejando saber Timoteo Ya yo estoy Para estar sacrificado Ya viene el final De mi ministerio Y yo les digo En esta noche Sacrifíquense Por lo eterno Repitan conmigo Sacrifíquense Por lo eterno Ve lo que Pablo Le estaba diciendo Es Yo sé que en tu vida Timoteo Te vas a sacrificar Pero yo quiero Que cuando te sacrifiques Sea por algo Que valga la pena Sea por algo eterno A tiempo y fuera de tiempo Quiero que tú hagas algo Que realmente tiene valor Eterno Que si pregunto En esta noche O nos preguntamos En esta noche ¿Para qué te sacrificas? ¿Sobre cuál altar Tú te despiertas Cada mañana? ¿Cuál es el altar Sobre el cual Usted amanece? ¿A qué te estás Dedicando tanto Que te estás sacrificando Por aquello? ¿Para qué te sacrificas? Pablo dice Yo ya estoy Para ser sacrificado Él está listo A morir ¿Por qué? Pablo puede morir Bien Porque vivió bien Y yo he escuchado Personas que lamentan Al final de su vida Que dicen Ay Toda mi vida La eché a perder O sea No usé bien El tiempo Y yo estoy diciendo No importa Donde tú te encuentres En ese En ese Número de años Porque nadie Sabemos cuánto tiempo Tenemos sobre la faz De la tierra Pero quiere decir No importa si eres Demasiado joven O demasiado viejo En tu propio entender De hoy en adelante Usted puede marcar Una diferencia De hoy en adelante Usted puede tomar Una decisión Que va a cambiar Tu legado Tu legado Donde usted va a poder Vivir bien Para que pueda morir Bien O sea Es tiempo De que nos olvidemos De las lamentaciones De lo que no fue De lo que no hicimos Olvídate Es tiempo Es tiempo de empezar Un nuevo futuro Que será Un nuevo pasado Cuantos de nosotros Solamente indicamos Lo que éramos antes Antes yo era borracho Antes yo era mujer Antes Antes Y no hemos formado Un antes Bueno Donde yo digo Llevo tantos años De ser predicador Llevo tantos años De ser cristiano Llevo tantos años De servir a mi comunidad Llevo tantos años De ayudar a los pobres Llevo tantos años De visitar los hospitales Y atender a las personas O sea Llevo tantos años Que estoy amando A mi mujer Llevo tantos años Que estoy amando A mis hijos Llevo tantos años Que estoy cumpliendo Con lo que Dios Me ha dado para hacer Hoy puedes marcar La diferencia Hoy puedes empezar A formar Un pasado Pero que todavía Es un futuro Y Pablo Dice Ya yo puedo morir ¿Por qué? Porque viví bien Porque yo estaba equivocado Pero un día Camino a Damasco Se me presentó El Señor Y me cambió La vida para siempre Si me dejó ciego Pero llegó el momento Oportuno Donde vino Ananías Me impuso manos Y me sanó Con el poder de Cristo Y pude ver Y no solamente Pude ver Sino que pude entender Que Dios me había Perdonado Y que Dios me había Llamado Para dar mi vida Por Él Y ese Saulo Se transformó En Pablo Y hoy día Lo apreciamos Por todo lo que Él nos dejó Sobre todo su legado Sobre todas las cosas Sentí mi corazón Decirles en esta noche Que yo no quiero Que ustedes Sepan que Que los quiero O que quiero Lo mejor para ustedes O que los valoro Lo que realmente Quiero que Que escuchen Es Que Dios los amó Tanto A cada uno de ustedes Que envió a su hijo A morir Por ustedes Y que si ustedes Creen en Él De a de veras No de a mentiras No de diente para afuera No de labios solamente Pero si realmente Ustedes creen No como los demonios Creen Porque los demonios Creen y tiemblan Pero no se han Comprometido con Cristo Si ustedes Realmente creen Si ustedes creen En Cristo Jesús Entonces Ustedes podrán Tener vida eterna Y esa vida Comienza ya Esa vida eterna Comienza ya No tienes que esperar A morir Para tener vida Puedes tenerla Ya Y eso te va a dar A ti el valor Para poder Morir valientemente Que es el segundo punto Que yo veo aquí Donde Pablo continúa En ese versículo Diciendo Y el tiempo De mi partida Está cercano O sea Pero Pablo Está dispuesto A morir Valientemente Es más En Filipenses Si quieren buscar Filipenses capítulo 1 Versículo 20 al 25 Vamos a escuchar Esta forma En que Pablo Describe La manera En que él Ve la muerte Y como él La puede Enfrentar valientemente En Filipenses 1 20 al 25 Dice Conforme a mi anhelo Y esperanza De que en nada Seré avergonzado Antes bien Con toda confianza Como siempre Ahora también Será magnificado Cristo en mi cuerpo Fíjense Él dice Con la misma confianza De siempre Ahora yo sé Que también Cristo será Magnificado En mi cuerpo Y fíjense Lo que él dice O por vida O por muerte Que valor Que valentía Que coraje Que confianza Al decir Yo sé que Cristo Va a ser glorificado Sea por vida O sea por muerte No le hace Cristo va a ser Glorificado Verso 21 Filipenses 1 21 En adelante Continúa diciendo Porque para mi Dice Pablo El vivir Es el fútbol Para mi el vivir Que pudiéramos poner ahí Pensemos en ese momento ¿Por qué te sacrificas Tanto? ¿Por qué luchas Tanto? Porque para mi El vivir Son mis hijos Y Cristo dice Que el que no aborrece A madre Padre Hijo No es digno De mi Y usted dice ¿Cómo es posible Pastor? Que Dios quiera Que yo odie a mis hijos No, no, no No malinterpretes Lo que Dios quiere decir Con esa palabra Aborrecer Significa Colocar en el sitio Que le corresponde Y nadie le corresponde Estar en el lugar Primero en tu vida ¿Me oyeron de este lado? Nadie Nadie Se merece El primer lugar En tu vida Ni tu esposa Ni tus hijos Ni tu madre Ni tu padre Nadie Ni tú mismo Y ahí es donde está El punto clave En la mayoría De los cristianos De hoy día Que no ponen a Dios En su primer lugar No aborrecen En otras palabras No colocan A las otras cosas En su sitio Y lo dejan subir Al lugar Que solo Dios Puede ocupar En su vida Y eso causa Trastorno En todas tus decisiones En todas tus acciones Porque tú siempre Vas a pelear Por lo que tú tienes En primer lugar Y si para ti El vivir Es Cristo Tus decisiones Tus acciones Cambian Si para ti El vivir Es Cristo Tus acciones Cambian Si para ti El vivir Es Cristo Tú vas a ser La persona más feliz Sobre la faz De la tierra Pablo dijo Porque para mí El vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia La razón por la cual Nosotros no podemos Decir eso Con confianza Y contundencia Es porque No tenemos A Cristo En primer lugar En nuestra vida Y hasta este mundo Ocupa un espacio Más alto Y más importante Que Cristo Me estoy dando A entender Porque no queremos Dejar este mundo Porque este mundo Es demasiado importante Para mí Pablo dijo Para mí El morir Es ganancia No me importa Este mundo No me importa Lo que aquí haya Porque un día Cuando yo muera Voy a estar En la presencia De Cristo Y para mí El vivir Es Cristo Y por eso El morir Es ganancia Y usted dice Pero pastor Como puede ser Pablo tan egoísta No, no es egoísmo Porque él dedicó Su vida A asegurarse Que todas las personas Que él amaba Aceptaran a Cristo Jesús Porque él sabe Que si lo aceptaban Iban a estar con él En el cielo Por toda la eternidad Y aquí tenemos dolor Sufrimiento Tantas cosas Que tenemos que atravesar Pero en el cielo No habrá llanto Ni tristeza Ni dolor Como cantamos Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos Los redimidos Allá en el cielo Alabaremos al Señor Aleluya Para mí El vivir es Cristo Para mí El morir es ganancia Eso dice Pablo Y después Casi como un lamento Dice Verso 22 Mas si el vivir En la carne Resulta para mí En beneficio De la obra Entonces no sé Qué hacer No sé entonces Qué escoger Casi como un lamento Está diciendo Pero si Si por ustedes Tengo que seguir Viviendo aquí en la tierra Pues ni modo Es lo que él está diciendo Porque de ambas cosas Estoy puesto en estrecho Dice Teniendo deseo De partir y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor Pero quedar en la carne Es más necesario Por causa de ustedes Y confiado en esto Sé que quedaré Que aún permaneceré Con todos vosotros Para vuestro provecho Y gozo De la fe De Pablo Entendió Cuando realmente Colocó a Dios De la manera De la manera en que Dios Realmente es En su lugar En su vida Él dijo La única razón La única razón Por quedarme aquí En la tierra Es para ayudar A los demás A conocerlo Como yo lo conozco Y yo le soy sincero Hasta que usted No llegue a ese punto Usted no sabe Lo que es vivir Usted va a tener Un sabor De lo que es vivir Pero usted no sabe Realmente lo que es Lo que es vivir Y por favor No se enojen conmigo Ok Estoy queriendo Estimularlos A pensar un rato Porque no es solamente Venir a la iglesia Y comerse el bombón De chocolate Y decir Ay que rico estuvo Y después Meterte en la vida Donde Cristo No toma precedencia En tu vida Me explico Es donde realmente Usted Está tan enamorado De Cristo Tan enamorado De Dios Que todo lo que tú haces Es por Él Para glorificarlo a Él Para amarle a Él Y eso repercute En amar a tu prójimo Como a ti mismo Porque lo que luchamos Muchas veces Es para No es amor Es otros motivos Pero cuando realmente Vivimos para amar A la gente Si yo puedo convertirme En el mejor Neurocerujano Sobre la faz de la tierra Y gloria a Dios Por ello Si tengo el talento Para hacerlo Pero lo hago No para tener un título Sobre la pared No para que me reconozcan Y hagan escritos En periódicos Sobre mí Sino para ayudar Al que necesita De mi talento Porque así yo amo Al prójimo Entonces cambia Por completo La esencia De tu existencia Y te das cuenta Por qué la gente Anda Que se amanece En la mañana Y no quieren ir A trabajar Alguien dice amén O sea Amanece en la mañana No quieres ir a trabajar Porque no entiendes El propósito De tu trabajo No entiendes El por qué Dios te tiene En ese lugar No entiendes Por qué Pablo Tuvo que estar En cadenas Llevado a Roma Estuvo encarcelado En una casa Por dos años Pero dice la Biblia Que recibía A todos los que venían A él Y todos los que venían A él Él les predicaba El evangelio Y se convertían A Cristo Pero por qué Tuvo que estar En la cárcel Porque era la única Forma que iba a tener La audiencia Con los soldados romanos Porque tenían Que ir a verlo Asegurarse que estaba ahí Lo visitaban Y él que Ven muchachos Sentate Hablemos un rato Y gente muy importante Conocieron de Cristo Gracias a que Pablo Estuvo en la cárcel Y yo sé que para muchos De ustedes Su trabajo es una cárcel Así se siente usted Está atrapado No sabe qué hacer Pastores que no entiendes Yo en mi país Era dentista Aquí lo único Que puedo hacer es X Añádele ¿Cuántos saben De lo que estoy hablando? No, en mi país Yo soy abogado Pero aquí más bien Estoy adobado O sea no, no, no No puedo ejercer No puedo hacer Y tú te sientes En una cárcel Y Dios dice No entiendes Que tu vida No es solamente eso Sino que aún En medio de las dificultades Y las cárceles Aparentes Yo voy a manifestar Mi gloria en tu vida Si tú realmente Entiendes que para mí Para ti El vivir es Cristo Pablo lo entendió Después dice Wow Quiero irme Pero tengo que quedarme Porque es importante Quedarme Ahora Quiero aprovechar Esta noche Para darles Algunos puntos De vistas Falsos Digan falsos No son ciertos Pero hay Cuando hablamos De un legado Cuando hablamos De morir Valientemente A veces la gente No vive valientemente Porque no entiende La muerte Y sentí mi corazón Decirle Algunos puntos de vista Que no son ciertos Son falsos El primero Es la aniquilación La aniquilación Es lo que Algunos piensan Que los pecadores Serán aniquilados No atormentados Por la eternidad Sino Que cuando uno muere Ya se acabó todo Que si Vive como te da la gana Porque lo único Que vas a saber Cuando te mueres Es nada Porque te vas a ser Aniquilado Entonces es como Que si ya no existes Entonces para que Dedicarte a Cristo Para que servir al Señor Si al fin y al cabo Cuando te mueres Te aniquila Y se acabó La Biblia no dice eso Dice que por eternidad Serán tormentados No digan amén Porque eso significa Así sea Pero así es El otro es la reencarnación ¿Cuántos han oído De la reencarnación? Dice Ay yo en mi primera vida Era una princesa En Inglaterra O sea Tantas locuras Que escucha uno La reencarnación Es la creencia Consistente En que una esencia Individual de las personas La mente El alma La conciencia La energía Vive en un cuerpo Material en la tierra No solo una vez Sino varias La Biblia dice Que está asignado Al hombre Vivir una sola vez Morir una sola vez Y de ahí A la gloria Lázaro fue resucitado Tuvo que morir otra vez De Yapa Y se fue Con el Señor Pero ya Esa resurrección No fue una reencarnación Fue una resucitación Es muy diferente Tu no vas a vivir En este cuerpo Y entonces en otro Hay religiones por ahí Que dicen que Mientras más blanco eres Más santo eres Hay de algunos de nosotros No es así Porque dicen Ya tu vas regresando En un cuerpo más blanquito No Nada que ver Es un pensamiento Y es una doctrina falsa Otros dicen El universalismo Donde afirma La salvación universal O sea Todos eventualmente Serán salvos Haz lo que te da la gana Vive como quieras No importa Al fin y al cabo Al final Dios va a perdonar A todo el mundo Porque Dios es amor Dios es amor Pero también Dios es justicia Y la justicia Dice que la paga Del pecado es muerte El amor fue Que Él pagó por nosotros Pero el que no acepta El pago Sigue con la deuda ¿Oyeron eso? El que no acepta El pago Sigue con la deuda Cristo pagó Por todos Pero no todos Aceptan lo que Él hizo por ellos Que si siguen En su deuda Y la paga del pecado Es muerte El purgatorio ¿Cuántos han oído El purgatorio? El purgatorio Dicen que es un lugar De limpieza Y expiación Donde después De su muerte Las personas que han muerto Sin pecado mortal Oye No puede haber Un pecado mortal Pero si muere Sin un pecado mortal Ahí usted va a poder Estar Por un tiempo Porque solo cometió Pecados leves O graves Pero que ya fueron Perdonados en su vida Y entonces ahí Usted tiene que limpiar Esas culpas Para poder alcanzar Al cielo Y por cierto Si usted viene a mi iglesia Y me da un poco de lana Yo hago algo Para que ese De ser tuyo Salga más rápido No lo inventé yo Pero es la realidad De algo falso No existe purgatorio No existe limbo Ok Solo en Hawái Cuando tú lo juegas Así al limbo Ok Pero no Eso no existe Algunos dicen Que hay un alma dormida ¿Verdad? Suena como una novela El alma dormida Es la creencia De que el alma duerme Después de la muerte Hasta el día de juicio No, no, no Dice la Biblia Que estar ausente Del cuerpo Es estar presente Con el Señor Si eres hijo de Dios Vas directamente A la presencia del Señor Si no eres hijo de Dios Te vas directamente Al infierno ¿Qué quiere que te diga? Si usted quiere sentirse tranquilo Yo le puedo decir Todas las cosas Que acabo de decir Que son falsas Y le miento Y le digo que son verdad Pero no es así La verdad es Hijos de Dios Van con Cristo Los que no son hijos de Dios Van al infierno Y ahí esperan Hasta el día En que sean lanzados Al lago de fuego Que no fue creado Para ellos Pero ni modo Quieren irse con el diablo Dios les va a dar su gusto ¿Entienden por qué Tomamos tan en serio Nuestro trabajo Como pastores? Porque quizás Un médico Tiene la vida Humana Terrestre De algún paciente En sus manos Pero nosotros Tenemos la vida eterna De la gente En nuestras manos Y si no somos responsables Podemos Sin querer queriendo Llevar a alguien A una eternidad sin Dios Por eso tomamos muy en serio Y a mi no me importa Quien se enoje conmigo Cuando yo le digo la verdad En su cara La trato de decir Con la mayor capacidad De amor que tengo Dentro de mi A veces suena fuerte Porque algunos de ustedes Son tan cabezones Que si no le hablamos así No entiende Y es la verdad Es la verdad Algunos dicen Amén Yo tengo uno Uno Mira Pablo dijo Haré lo que sea Con tal de que Algunos acepten a Cristo Y algunos pueden venir aquí Y criticar a los pastores Como predican O como dicen las cosas Pero déjame decirte Dios sabe lo que hace Y por qué lo hace Dios sabe por qué Usó un burro Para hablarle a un profeta Dios sabe por qué Hace lo que hace Y a veces Lo que a ti te molesta A otro lo convierte Para Cristo Y es lo que tienes Que entender Hay una multiplicidad De personalidades Y no todos Pueden recibir De la misma forma Entonces Dios Tiene que usar Una variedad de personas Para poder alcanzarlos A todos para Él Por eso te necesita A ti Hay personas Que solamente Van a conocer A Dios Gracias a ti No gracias Al pastor Frank Ni gracias a mí Ni Jorge Ni Ann Ni Letania Ni nadie Que tenga un título Oficial Por ti Algunos van a venir A los pies de Cristo Y solamente por ti Porque tú tienes Exactamente Lo que ellos necesitan Para poder conocer A Dios Y si usted no Cumple tu ministerio Esa persona Se va al infierno Aunque yo grite Y patalee Y haga lo que haga No importa Porque tú tienes El llamado De alcanzar A esa persona Y eso yo lo siento Fuertemente En mi corazón Y no es para que Te sientas culpable Porque no quiero Que andes por ahí Diciendo Será este Será el otro Y sufre No Simplemente Vive tu cristianismo No te avergüences De Cristo Habla de Él Donde quiera que estés Muéstralo Con tu comportamiento Que realmente Tú eres una persona Distinta Eres una persona Real Una persona sincera Una persona Que realmente Ama a Dios Y si alguien Quiere saber Cómo amarlo Enséñale Cómo amarlo Pero pastor No sé cómo enseñarle Con tu vida Enséñale Y llévalo A donde tú Estás yendo Para aprender Para que también Aprenda contigo Es muy sencillo No es complicado Hermano No escucha el diablo Que te lo hace complicado Tú no tienes que ser Un erudito De la Biblia Lo único que tienes que ser Es una persona Sinceramente enamorada Con Cristo Jesús Sinceramente comprometida Con aquel que dio Su vida por ti Y compartirlo Con los que Con los que tú Te topas en la vida Es lo que nosotros Podemos hacer Hay un golfista Que se llama Paul Eisinger Él es un golfista Profesional Y él estaba En la cima De su carrera Cuando el doctor Le dijo Que tenía un cáncer Que le podía Quitar la vida Este encuentro Con la muerte Inevitable Fue un despertar Repentino A la realidad Su vida Nunca sería Igual Todo lo que podía Pensar Era lo que El capellán Del golf Le había dicho Y esto es lo que Le dijo Pensamos Que estamos En la tierra De los vivientes Dirigiéndonos Hacia la tierra De los moribundos Cuando en realidad Estamos en la tierra De los moribundos Dirigiéndonos Hacia la tierra De los vivientes Se le quedó Grabado A veces Nosotros Pensamos Que esta vida Es más De lo que Realmente es Si eres Un seguidor De Jesucristo Escúcheme bien Este mundo Es lo peor De lo que Se pondrá Para ti Escuchen Otra vez Si eres Un seguidor De Jesucristo Este mundo Caído En el cual Vivimos Va a ser Lo peor De lo que Usted Jamás Va a tener Que vivir Es lo peor Pero si no Eres un seguidor De Jesucristo Este mundo Es lo mejor Que tú vas A poder vivir Es lo mejor No se pone Mejor Para ti No es mejor Hijo de Dios Esto es lo peor Que vas A pasar No hijo De Dios Esto es lo Mejor Que vas A tener Te hace pensar No es cierto Tercer punto En esta noche No te des Por vencido No te des Por vencido Fíjate como Pablo Volviendo al Segundo Timoteo Capítulo 4 Versículo 7 Él dice He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Él dice Yo he peleado La buena batalla Yo he acabado La carrera He guardado La fe O sea He llegado Hasta el final No me he dado Por vencido Yo peleé La buena batalla La peleé Hasta el final Yo he acabado La carrera Él no dice Yo comencé La carrera No Él dice He acabado La carrera He corrido Todo lo que He tenido que correr Y he guardado He cumplido He obedecido La fe Ustedes saben Hermanos Que las intenciones Son enemigos De las acciones Las intenciones Son enemigos De las acciones Le explico Era mi intención Ir a la iglesia Pero había un partido De fútbol En la tele Pero era mi intención Ir a la iglesia Era mi intención Pasar tiempo Con la familia Pero se me atravesó Este otro asunto Pero era mi intención Y dicen por ahí Que lo que vale Son las Las intenciones Algunos dicen Es el pensamiento Dice It's the thought That counts ¿En serio? ¿En serio? Pensé decirte Que te amo Nunca te lo dije Te moriste Antes de que te pudiera decir Realmente fue el pensamiento Que contaba Era la intención Muchas veces Te quise ir a visitar Pero nunca fui Pero lo pensé Vale para ti eso Estoy haciendo Una evaluación Aquí Yo por eso digo En realidad A veces las intenciones Son enemigos De las acciones O sea Era mi intención Pagar los diezmos Pero Tuve que hacer esto Y Y Y no me alcanzó Y la Biblia dice Que los diezmos Son las primicias Primicias Quiere decir Primero Los primeros diez ¿Cómo no te puede alcanzar Si empiezas por ahí? Voy a irme por acá ¿Cómo no nos puede alcanzar Si por ahí empezamos? Ok Mira, mira Yo fui a un restaurante Me invitaron No pagué Gracias a Dios Pero fue un restaurante Brasilero Una churrasquería ¿Cuántos han ido A la churrasquería? Esos tipos Mientras que está verde Siguen llegando O sea ¿Cuántos saben De lo que estoy hablando? Ok Hometown buffet ¿Cuántos han ido A hometown buffet? Mientras que usted Sigue levantándose Ahí está Ok Y yo cuando llego Al final O sea De todo Me dicen ¿Quieres algo más? Y yo digo Ya no puedo Ok Pero ¿Saben qué? Cuando yo estaba Sentado en la mesa Llegaron Con picaña Y yo dije Sí, un poquito Y después llegaron Con chorizo Brasileiro Y yo dije Un poquito Y después llegaron Con otro Y yo dije No, no gracias Pero mi cartoncito Está verde Llega otro Con otro Y yo dije No, no gracias Viene Y ve que está verde Llega con otra Otro corte de carne Y le digo No, no gracias Entonces viene Y me dice ¿Y qué clase de corte Le podría traer? Y yo dije Filet mignon Me querían llenar Con todos los que tienen Venitas Y que tenía que masticar Y mis dientes No están tan fuertes O sea Pero ese filet mignon Que tú solamente Lo pones cerca de tu boca Y ya se derrite la carne Ustedes saben de lo que estoy hablando ¿Y qué es lo que yo estaba haciendo? No, 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 no Y sabe lo que me contestó El mesero El gaucho Que trae Me dice Es que nosotros dejamos Lo mejor Para el final Ah, sí Eso dígaselo a otro O sea Lo dejan Cuando uno ya está lleno Y ya no puede más Y es lo que nosotros Y después llega El filet mignon Y tú lo miras Y dices Ay, quisiera Pero no puedo ¿Cuántos han ido A comer a un restaurante Empiezan a comer Y después dice Y de postre Y tú dices Es azúcar Que te llama Por nombre Y no puedes O sea Hasta tu apodo Te dice Tito Ven Tito Tito O sea Y no puedes Porque ya estás lleno O sea Me alegro que se están riendo Porque estoy hablando De los diezmos Estoy hablando De los diezmos Que lo que hacemos nosotros Es que decimos Voy a pagar la luz El agua La casa Voy a pagar esto Voy a comprarme Un perfume nuevo Voy a comprarme Esto y lo otro Y ahí seguimos Seguimos Y cuando llegamos El filet dice Ay pastor Lo siento mucho Pero no puedo Pagar los diezmos Es que no me alcanza Es que tengo Tantas cuentas Si Pendientes Con el señor Que bueno Que se están riendo La medicina Es mucho más fácil Cuando te estás riendo Pero mucha gente dice Tengo la intención Te juro por Dios Que yo quiero pagar Los diezmos No me jures Por Dios Simplemente Escribe el cheque Primero Me alegra Que se están riendo Dios bendice Al dador Alegre No lo dije yo El 10% De los ingresos Nuestros Demuestran que realmente Dios es nuestro rey Porque el rey Se merece La primera porción Dios está en tu primer lugar O sea Esos son cosas Que uno se evalúa Y yo no lo estoy diciendo Para que te sientas mal Simplemente Quizás Hemos mal administrado O algo nos ha salido De onda Verá Porque Mira que si tenemos Los celulares Y mira que si tenemos El teléfono En casa Tenemos tantas cosas Que Lo necesito Necesito Y yo me pregunto ¿Realmente lo necesito? Si pastor Porque si yo no tengo cable No puedo ver Los partidos De Guatemala O sea Las antenas De vinil No funcionan Ok Ahí los dejo Porque Era mi intención Es el enemigo De la acción Era mi intención No es suficiente Pero no es demasiado Tarde Para un cambio ¿Cuántos dicen amén? Tu hijo Llega a una edad adulto Y tú quieres pasar tiempo Con él Y tú vas con tu hijo Y le dices Hijo Tienes tiempo para Papi lo siento mucho Estoy muy ocupado No tengo tiempo Y tú te pones a pensar Como padre Era mi intención Pasar tiempo con mi hijo Pero Pero tuve que trabajar Pero tuve que Tuve que Tuve que Y yo me pregunto ¿Realmente tuviste que? Por favor No se enojen Conmigo A mi no me gusta Cuando la gente Se enojan conmigo Pero Dios Me ha dado Una tarea muy difícil Que es la La de hablar verdades Que a lo mejor Son verdades Para ti Realmente Porque Dios Conoce Cuando es real Y cuando Quizás no hemos Evaluado bien Las cosas Porque muchos padres Llegan al final De su vida Y dicen Todo lo que yo hice Lo hice por mis hijos Pero tus hijos Dijeron A mi no me importa Todo lo que tu hiciste Lo que yo quería Era estar contigo Y todas las cosas Materiales Aquí se quedan Y lo único Que nos llevamos Al cielo Son la gente Lo único Que nos llevamos Al cielo Son las personas Esas son las que valen Por último Celebra la fiesta De antemano Segunda de Timoteo 4.8 Termina Pablo Diciendo Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará El Señor Que es justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos los que aman Su venida ¿Cuántos aman La venida del Señor? A todos los que aman Su venida Van a recibir Su corona de justicia Pero saben que Nosotros podemos celebrar La fiesta De antemano Ya podemos estar Celebrando No tienes que esperar Hasta que te queden Solo unos meses De vida Para empezar A celebrar Lo que ya se te ha Entregado La vida eterna Ya es tuya Gózala ya El amor Ya es tuyo Ama ya El perdón Ha sido dado Perdona ya Celebra la fiesta Ya No esperes Hay mucha gente Que esperan Hasta que están En su lecho De muerte Para hacer las paces Con aquellas personas Que hoy día No están en paz No esperes Hasta que estés En tu lecho De muerte Ponte bien Ya No esperes Celebra La fiesta Desde hoy Es como decir Me gustaría Ya estar Celebrando La navidad Yo soy horrible Para la navidad O para los cumpleaños Porque tengo que esperar La última hora Para comprar Los regalos ¿Saben por qué? Porque en cuanto Lo compro Ya lo quiero entregar Mis hijos No tenían que sufrir Llegaban y decían Papi ¿Cuándo podemos Abrir los regalos? Si quieren ya Dice la mami Si todavía no es navidad No importa Que lo gocen ya ¿Cuántos son como yo? ¿Verdad? ¿Verdad? Amén hermano Gloria al Señor Me alegro Me alegro Te echo de cabeza Pero Es así Donde uno Cuando tiene Ese, ese, ese No sé Esa debilidad ¿Verdad? Entonces ¿Por qué no empezamos A celebrar la vida ya? Ya Dios te ha dado La vida La vida eterna Si tú tienes a Cristo Ya tienes vida Celebra ya No esperes Algunos tienen Esta equivocación Que tienen que hacerse Sufrir Que no se pueden reír No pueden gozar No pueden ¿Me entiende? Hay muchas formas Sanas De poder gozar La vida No tienes que ensuciarte Para estar feliz Al contrario Sin ello Estás mucho más feliz Celebra la vida Ya Pablo lo hizo Él disfrutó De cada momento Que él tenía Con aquellos Que él amaba Y cuando estaban De lejos Él decía Necesito que me vengas A ver Te espero O voy a estar Por ahí Por eso cuando usted Lee el Nuevo Testamento Y usted ve Esas cartas De Pablo Y usted ve Saluda A fulano A mengano A sultano Saluda Saluda Y usted cuando lo lee Escúcheme ¿Cuántos de ustedes? No digan por favor Pero yo he sido culpable De esto Llego a esa parte De la Biblia Y paso rápido ¿Alguien lo ha hecho así? O sea ¿Y por qué yo me quiero Poner a leer Todos esos nombres? Es porque yo no Conozco esos nombres ¿Quién se le ocurre Ponerle al hijo? Nabuconodosor O sea Entonces uno va Y lo lee rápido Pero Pablo Dijo Salúdame a Epafrodito Salúdame a Eustekio Salúdame ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para él Lo importante Eran las personas Y yo creo que Dios Permitió que esos nombres Quedaran grabados En la Biblia Para que nos diéramos cuenta No lo leas rápido Detente Porque hoy día El libro de los hechos Está escribiendo Tu nombre Están escribiendo Tu nombre Y los que van a venir Detrás de ti Cuando vean tu legado Van a decir ¿Te acuerdas de Mónica? ¿Te acuerdas de Paula? ¿Te acuerdas de Estrella? ¿Te acuerdas de Francisco? ¿Te acuerdas de Pepe? ¿Te acuerdas de estas personas? ¿Qué fueron fieles en la fe? ¿Qué impactaron mi vida? Porque la gente son importante Dejemos un legado hermanos Viviendo esa raya Porque todos nosotros Solo se nos entrega Una sola raya Oren conmigo Padre Santo Sabemos Sabemos que estamos En tu presencia Y hemos escuchado Tu voz Reconociendo La importancia De vivir cada día Como si fuera el último De poder realmente Señor Dejar un legado Que valga la pena Sacrificarnos Porque realmente Sea eterno No darnos por vencidos Al contrario Disfrutar Cada momento En cada instante En esta actitud De adoración Y oración Quizás Hay alguna persona Que durante el mensaje Reconoció Que estaba Lejos de Dios Pero hoy Te quieres acercar A Dios Hoy Tú quieres abrir Los brazos Y decir Señor Te acepto Te recibo Conviérteme en tu hijo Quizás estás pensando Yo oí el pastor Decir Que solo los hijos De Dios Van al cielo Porque no te aseguras En esta noche Que tú eres un hijo De Dios Los hijos de Dios Dice la palabra Del Señor Que son aquellos Que creyeron En su nombre Que los recibieron A él Porque Cristo Vino a los suyos Y los suyos No los recibieron Mas todos aquellos Que los recibieron Los que creyeron En su nombre Él les dio La potestad De ser hechos Hijos de Dios Si tú quieres En esta noche Ser hecho Hijo de Dios Te invito A que hagas Esta oración Conmigo La iglesia Te va a ayudar Vamos a todos Orar en voz alta Digan conmigo Padre celestial Me acerco a ti Tal y como soy Reconozco Que soy pecador Pero hoy Me arrepiento Te abro mi corazón Y te recibo Como mi Señor Y Salvador De hoy en adelante Voy a vivir Para ti En el nombre De Jesús Amén Así como ¿Vas a ti? ¡Adiós! Llegado